No hay que viajar De observar bien lo que te rodea Esta marigal vamos a dejar En tus ventanas De parar y parar Todos a la vez Sin mirar atrás Apostando fuerte Solo podemos ganar Amanecer Un día más Nada es lo mismo Todo sigue igual No sé por qué Este café Hoy tiene otro sabor No hay que viajar En donde estás También hay muchas cosas que dudar Solo es cuestión De observar bien lo que te rodea Esta navidad Vamos a dejar En tus ventanas De parar y parar Todos a la vez Sin mirar atrás Apostando fuerte Solo podemos ganar Amanecer Un día más Nada es lo mismo Todo sigue igual No sé por qué Este café No hay que viajar No hay que viajar No hay que viajar En donde estás También hay muchas cosas que mudar Solo es cuestión De observar bien lo que te rodea Esta navidad Vamos a dejar Porque si ventanas De parar y parar Todos a la vez Sin mirar atrás Apostando fuerte Solo podemos ganar Amanecer Un día más Un día más Un día más No hay que viajar En donde estás También hay muchas cosas Que dudar También hay muchas cosas que dudar Un día más Solo es cuestión de observar bien lo que te doy